No sé que nos puedes comentar especialmente novedades si existen en el caso de Lolo, Guille y Hugo Carrillo que son los jugadores que actualmente el club pues está buscando ver si pueden salir o no pueden salir. No sé si había alguna novedad al respecto. Bueno sí pues en el caso de vamos por orden, en el caso de Lolo hemos tomado la decisión de prescindir de él, si se lo comunicamos en la tarde noche de ayer y bueno ya hoy no ha entrenado y es el abogado nuestro el que está llevando el asunto. En el caso de Guille pues ya desde antes de iniciar la pretemporada, mucho antes, el contacto con su representante por mi parte he intentado que sea lo más fluido posible aunque en muchas ocasiones o la mayoría de ellas no he tenido respuesta. Pero sí es verdad que en un primer momento parecía que Guille estaba un poco con la predisposición de salir del club, entendíamos que no iba a ser agostesero aunque así no lo habían transmitido su entorno. Y ahora pues lo tenemos ahí, en el tema contractual tenemos que dar un paso adelante las dos partes, intentar llegar a un acuerdo y sobre todo que no se produzcan los incidentes que se han producido últimamente por el tema de alguna falta disciplinaria o lo que sea respecto a las salidas nocturnas y eso, ¿no? Queremos que todo el mundo sea consciente de la importancia de esta temporada. Guille es un magnífico profesional y una excelente persona pero que no podemos tener tanta flexibilidad o en un primer momento una flexibilidad así para ser ejemplo, ¿no? Él sabe perfectamente lo que es el fútbol profesional, Juan Segunda, digo, personalmente con él creo que es un tío fabuloso y que a lo largo del año pasado por más que no le sacaran las cosas siempre fue un buen ejemplo dentro del vestuario y queremos erradicar cualquier cosa contraproducente, ¿no? Dentro de él. Y luego en el tema de Hugo, pues eso, nosotros igual, estamos súper contentos con él, es un jugador de la plantilla, los dos partidos amistosos que hemos jugado pues ha sido de los más relevantes mientras que es un llamamiento a la afición, ¿no? Mientras que nosotros, pues jugó usted con nosotros y nos gustaría pues que lo apoyaran y que dejaran a un lado un poco todo lo que ha pasado porque entiendo que no debe de ser cómodo para él, pues ciertos insultos o lo que sea, ¿no? Y aparte que no benefician luego ni al grupo ni a lo que es la categoría de la entidad así que nada, seguiremos trabajando, queda mucho tiempo en el mercado, hasta el día 10 de septiembre empezamos la liga e intentaremos que cuando llegue el momento pues tener el mejor equipo posible, ¿no? Creo que ahora mismo pues con la aportación de jugadores como Edu, ¿no? que nos dan ese plus de veteranía, de un poco de encauzar esas pequeñas frustraciones que puedan tener los más jóvenes, ¿no? por a lo mejor un mal resultado o un mal partido o lo que sea, tenemos que ir encontrando no buenos o muchos nombres sino sí ese complemento a lo que ahora mismo necesita la plantilla. Es de Marcelo, entiendo que bueno, la situación está estabilizada, ¿no? Marcelo es jugador del club, ha sido capitán del club en la última temporada y bueno, para nosotros sigue siendo el capitán y tiene que ser uno de los jugadores importantes tanto dentro como fuera del campo para eso, para dar un poco empaque a toda esa sangre nueva que viene, ¿no? Ya por último, capítulo de llegada, se cerró la final de semana la incorporación de Matías no sé si hay previsto que el club pueda reforzarse en alguna posición de cara a las próximas semanas Sí, antes lo hablaba con Edu, ¿no? Nosotros vamos a estar abiertos hasta prácticamente que se inicie el mercado Entendemos que ahora empiezan las prisas más para jugadores que están esperando esa posibilidad en superior categoría El día 31 de agosto cierra el mercado para ello y nosotros vamos a tener la ventaja que a partir del 31 también vamos a poder firmar O sea que de momento trabajar, tenemos jugadores de la cantera que están haciendo la ventaja con nosotros, que están creciendo que esto le está sirviendo para ir cogiendo un poquito de experiencia con un equipo, con un bloque humano que yo creo que se está formando bastante importante y el fútbol es caprichoso y en cualquier momento te puede dar la oportunidad de fichar ese perfil que necesitamos